Y esta es para la que me pagó, mal, ingrata, pero que mal pague Con una sonrisa yo me despedí, de mi amiga infiel que le prometí Amarla, adorarla, justo mucha pasión, porque había curado un sincero amor La mujer es buena, no puedo dudar, mas cuando te quiere y te sabe amar Con amor sincero te da el corazón, y si la desprecias te da con traición Yo me enamoré con el corazón, de aquella mujer que mal me pagó Le di mi cariño con mucha pasión, y al paso del tiempo ella me pagó Ahora somos dos, lo que se ha llamado, pero lo más triste es que siga pensando Que yo la amaré por toda la vida, si bien sabe ella que es una perdida Yo me marcharé con un nuevo amor, que si es el primero, este es el mecono Que si es el segundo, puede ser traidor, si bien sabe ella que me marcho yo Yo me enamoré con un nuevo amor, que si bien sabe ella que me marcho yo Yo me enamoré con un nuevo amor, que si bien sabe ella que me marcho yo